Los rufianes que operan en la oscuridad de la noche cada vez se vuelven más feroces, portan armas y atacan a sus víctimas sin piedad. Tampoco respetan los letreros intimidatorios que han colocado los vecinos, literalmente se ríen y no dudan en incrementar el clima de inseguridad. El pasado fin de semana, en este barrio Úsares de Junín, dos zampones atacaron a esta jovencita, quien milagrosamente se salvó de ser ultrajada. En una de las por defenderme, le quité su pasamontañas, y eso, él estaba parado mirando, vigilando si alguien salía de los vecinos, o habrá visto que alguien estaría viendo, no sé, pero la cosa que él, lo único que hizo es que me quité el celular de la mano y se fue corriendo. De no ser por sus gritos desesperados, otra hubiera sido la historia. Ella afirma haber sacado fuerzas de donde no las tenía y logró zafarse de sus atacantes. Pero no solo tentativas de violación, en esta zona ocurren robos, asaltos y otros actos que perturban la tranquilidad de los vecinos. Pero ese rato, él sacó una pistola, una pistola y hizo disparos, hizo incluso dos disparos y se fue corriendo. Ellos afirman que desconfían de los policías y de los serenos, quienes cuando más son solicitados, ponen oídos sordos ante sus pedidos de auxilio.